Hola, ¿qué tal? Soy Nico Almagro y nada, solo enviar un saludo muy fuerte y una afectuosa felicitación a todos mis amigos de RPT por su 30 aniversario e invitaros a que todos vayáis a todas las actividades para promocionar el tenis que van a realizar y ojalá que nos podamos seguir viendo durante mucho tiempo, así que a disfrutar mucho de este año tan importante para vosotros y estamos en contacto.